¿Está compuesta la lista? ¿Cuál es la expectativa para estas próximas elecciones? Bueno, la lista nuestra está compuesta por muchos trabajadores de distintas áreas, llámese de Cordones Puneta, Parque, Ligiria Urbana, Infraestructura, Consejo Deliberante, gente de Inspección, Tránsito, bueno, de distintas áreas, y bueno, que son gente que quiere que la institución nuestra vuelva a ser la misma que era antes de representar a nuestros trabajadores y de llevar adelante muchas de nuestras propuestas que tenemos, que es crear la Secretaría de la Mujer para darle espacio a la mujer, también crear una secretaría para nuestros jubilados, ya que nuestros jubilados cuando se retiran quedan al aire en el sentido que no tienen ninguna representación gremial, tienen que buscarla por otro lado, yo creo que eso se tiene que hacer cargo en nuestros gremios, ya que hay muchos jubilados que pagan 35 y 40 años de servicio y que después quedan en la nada. Nosotros lo que pretendemos es eso, llevar adelante nuestra institución, sacarla del desfasaje, hoy por hoy de que tiene una deuda millonaria que tiene nuestra institución, y bueno, tratar de ver cómo sacar adelante esto, y esto es algo serio, y por eso nosotros nos presentamos porque creemos que estamos, no, no creemos, sino estamos convencidos de que podemos sacar nuestra institución adelante y defender los derechos de nuestros trabajadores y nuestros afiliados como corresponde. 30 años pasaron para unas elecciones abiertas, y también cómo se debería recuperar el edificio del SOEN y también que vuelvan a afiliarse los trabajadores municipales. Eso es algo buenísimo, una pregunta, porque llamamos a nuestros trabajadores a los que se desafiliaron, a que vuelvan, a que vuelvan a creer en la institución gremial, que le den la posibilidad de demostrar que la institución puede salir adelante. Como lo dijiste recién, después de 24, prácticamente 24, 30 años, que hubo únicamente un patrón de estancia como era a los barros, hoy por hoy se logra democratizar nuestras elecciones. Hay tres listas, cualquiera de ellas va a ser elegida por nuestros compañeros. Pero esperamos que los 567 afiliados que están en nuestra institución vayan el día 25, lo invitamos para que vayan y voten y sean ellos los partícipes de esto y que digan, bueno, quién es que los representen y saquen nuestra institución adelante. Nosotros con la lista roja número 2 estamos convencidos, convencidos de que podemos sacar adelante nuestra institución y defender a nuestros trabajadores como corresponde. ¿Cuáles son los primeros reclamos, las inquietudes que tienen los afiliados actualmente? Y bueno, principalmente el tema salarial, algo que tiene que ser urgente, el blanqueo de nuestro sueldo, ya que prácticamente más del 60% de nuestro sueldo está en negro, un aumento salarial de 1.600 pesos que se dio hace muy poco, que es algo risorio porque se lo hizo por un año. Eso es la primera vez en la historia de un gremio que va a luchar un aumento de sueldo y lo hace hasta diciembre del 2014. Yo primera vez que lo veo es algo risorio porque lamentablemente se lo usa al trabajador municipal para darle un aumento ficticio, ya que ese aumento hasta diciembre está en el Consejo Deliberante, está aprobado por ordenanza, que esos 1.600 pesos nuestro trabajador en diciembre de este año no va a saber si lo va a seguir cobrando. Y eso es la falencia de no tener un gremio que te represente seriamente. La lista de la que usted representa, ¿qué opina acerca de este proyecto de Jalil respecto a una actualización automática del salario del sueldo? No, no estamos de acuerdo en ese sentido, ya que se tienen que llamar a paritarias como corresponde y hacer negociaciones de sueldos reales. Porque yo no puedo esperar si la municipalidad de acá a diciembre qué ingreso va a tener para decirme a mí qué aumento voy a tener después yo en diciembre. Eso es poco serio. ¿Estás en absoluto? Absolutamente no estamos de acuerdo con eso. Acá para eso existen las paritarias a nivel nacional, a nivel provincial, a donde ahí se debe discutir en el seno del Ejecutivo, llámese Ejecutivo Municipal, Consejo Deliberante y el gremio. Son los que deben llevar adelante una negociación seria. Porque esto no puedo, yo no puedo estar diciéndole a mis compañeros municipales y a sus familias que esperemos a noviembre a ver qué es lo que recauda la municipalidad para que me dé un aumento. Es poco serio eso. Yo creo que lo que corresponde son las paritarias, sentarse a dialogar y ver el mes a mes. Porque hoy por hoy, como está la inflación en el país, se tiene que ver mes a mes el tema este. ¿Para ustedes cuál es el incremento que necesitarían los trabajadores en cuántos porcentajes? Y bueno, hoy por hoy, como se está hablando a nivel país, es un 35%. Menos de eso no se puede recibir, ya que el trabajador nuestro no está. Los sueldos nuestro están prácticamente por el suelo. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, tenemos prácticamente el 60% de nuestro sueldo en negro. Afecta no tan solo al trabajador que está en actividad, si nuestro jubilado, a nuestros compañeros jubilados que se fueron, que no lo perciben, porque es un aumento en negro que el jubilado nuestro no lo percibe. Y por eso es lo que queremos crear el espacio para nuestros jubilados, para poderlos contener dentro de nuestra institución y que tengan una representación genuina también dentro del mismo.